En el PLD ganaremos la municipalidad porque además el gobierno y el PRM, que es lo mismo, están haciendo un cálculo errado. Comprar alcalde no significa que compran al pueblo. De hecho, las candidaturas alcalde que más segura tenemos es donde han comprado un alcalde del PLD porque no significa que han comprado la dignidad de los que viven allí. Y saben, saben, saben que la conciencia del ciudadano se va a inclinar por quien le presente la mejor oferta y la mejor idea para que su ciudad, su municipio, su distrito municipal quede en manos seguras. Y definitivamente, por alguien que se venda y por quien lo compre, no es confiable. Por lo tanto, por lo tanto, la primera derrota que sufrirá el PRM serán las municipales. Y en primera vuelta, el Partido de Liberación Dominicana ganará las elecciones en el 2024. En el PLD se han inscrito más de 600 mil nuevos miembros. Que actualmente tenemos más estructuras orgánicas reales que en el pasado cuando éramos también un partido fuerte. Actualmente tenemos más miembros del Comité Central activos que lo que eran hace cinco años. Tenemos direcciones provinciales, municipales, distritales formadas, más sólidas, más fuertes que lo que eran hace cinco años. Ha habido una renovación de dirigentes, una renovación de miembros en el Partido de la Liberación Dominicana que lo constituye hoy en la fuerza electoral más poderosa de la República Dominicana. No le despinta a nadie una vergonzosa derrota en las elecciones del 2024. Voy a decirles, amigos, los caballeros que estamos en primer lugar muy lejos del candidato de gobierno del PRM. Muy lejos. En la 14 provincia del Cibaba le llevamos una ventaja significativa al candidato del PRM. Y a nivel nacional estamos compitiendo por el primer lugar muy pegado del candidato de gobierno. No importa lo que hayan hecho, las compras que hayan hecho, los que se hayan ido de un lado a otro. No es con los dirigentes que están comprando que puede ganar. Va a perder, es con el pueblo dominicano y con la burla de gobierno que ha representado en estos años que llevan en el poder. Las representaciones diplomáticas de un país en otro deben servir para estrechar lazos comerciales, deben servir para defender los intereses de los dominicanos y del país en el lugar que estén asignados y que representen. En un gobierno nuestro, tanto los consulados como la embajada deben convertirse en los aliados de la producción nacional para fines de subir las exportaciones y por lo tanto subir los ingresos, las inversiones a favor de nuestro país. En eso es que deben convertirse los consulados, la embajada, en representaciones dignas del Estado dominicano y de los dominicanos.